La conferencia mañanera de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que hará una gira de trabajo en el estado de Oaxaca. Supervisará la construcción de caminos con la meta de que al final del sexenio todas las cabeceras municipales estén pavimentadas. Con la participación de la gente, caminos de concreto, donde participa la comunidad, se quedan los beneficios en los pueblos, no son empresas contratistas, se hacen muy buen trabajo, obras de arte y se comunica a los pueblos. El propósito es que cuando terminemos el gobierno queden pavimentadas todas las cabeceras municipales.